Lenin reactivado es un llamamiento de algunos de los principales teóricos marxistas del mundo para recuperar la atención que merece la importante figura de Lenin. Como explican los editores del libro, fue Lenin quien hizo del pensamiento de Marx algo explícitamente político, quien lo extendió más allá de los límites de Europa y quien, finalmente, lo puso en práctica. Insisten, además, en la urgente necesidad de releer a Lenin ahora que el capitalismo global parece la única alternativa. El sistema democrático-liberal se ha erigido como forma superior de organización política de la sociedad y resulta más fácil imaginar el fin del mundo que un cambio en el modelo de reproducción. Si Lenin reestructuró el pensamiento de Marx según las condiciones históricas de 1914, Lenin reactivado insta a una reinterpretación del proyecto revolucionario para el momento presente. En estos ensayos, Lenin se enfrenta cara a cara con los problemas actuales, como la guerra, el imperialismo, el imperativo de construir una inteligencia asalariada, la necesidad de inclusión de los éxitos de la burguesía y la modernidad en el proyecto social y el amplio fracaso de la socialdemocracia. Demostrando que la variedad y el partidismo no son mutuamente excluyentes, como se suele decir, este libro plantea la tesis contraria. En la actualidad, la verdad solo puede articularse desde posiciones partidistas. Continuamos. Introducción Repetir Lenin Sebastián Budgen Para algunos documentos Para algunos documentos presentados en la conferencia, otros generosamente ofrecidos por sus autores para ser incluidos en este volumen. Queremos mostrar que hay algo más que un intento de alarmar y escandalizar en una época dominada por el consenso pospolítico. ¿Por qué centrarse hoy día en Lenin? Para nosotros la respuesta está clara. Reivindicar el nombre de Lenin es una necesidad urgente precisamente ahora, en unos tiempos en que muy poca gente considera seriamente que siga habiendo posibles alternativas al capitalismo. En un momento en el que el capitalismo global aparece como la única alternativa y el sistema liberal democrático como la organización política óptima de la sociedad, realmente se ha vuelto más fácil imaginar el fin del mundo que un cambio mucho más modesto del modo de producción. Esta hegemonía liberal democrática está sostenida por una tácita de verbot prohibición de pensamiento, similar a la infame verbot prohibición de dar empleo a izquierdistas en cualquier institución del Estado, que se produjo en Alemania a finales de los años 60, en el momento en que uno muestra la más mínima. Continúa la lectura. Señal de compromiso con proyectos políticos que apuntan a un verdadero desafío del orden existente. Él o ella recibe inmediatamente la siguiente respuesta, a pesar de su benevolencia. Eso finaliza necesariamente en un nuevo gulag. El regreso a la ética de la actual filosofía política explota vergonzosamente los horrores del gulag o del holocausto como la táctica final de amedrantamiento con la que chantajearnos para que renunciemos a cualquier compromiso radical. De esta manera, los sinvergüenzas conformistas liberales pueden encontrar una hipócrita satisfacción en su defensa del orden existente. Saben que hay corrupción, explotación y todo lo demás, pero denuncian cualquier intento de cambiar las cosas como éticamente peligroso e inaceptable, resucitando el F. Antasma del totalitarismo. La salida de este punto muerto, la reafirmación actual de una política de la verdad, debería en primer lugar tomar la forma de un regreso a Lenin. Pero una vez más surge la pregunta, ¿por qué a Lenin? ¿Por qué no simplemente a Marx? Marx no es el verdadero regreso, el regreso a los orígenes verdaderos. Regresar a Marx se ha convertido en una moda académica. ¿Qué Marx obtenemos con estos regresos? Por un lado, en el mundo de habla inglesa, obtenemos al Marx de los estudios culturales, el Marx de los sofistas postmodernos, de la promesa mesiánica, en Europa continental, donde la división tradicional del trabajo intelectual es más fuerte. Obtenemos un Marx depurado, aséptico, el autor clásico a quien se le puede conceder un lugar marginal, en el panteón académico. Por el otro, tenemos al Marx que predijo la dinámica de la actual globalización, y al que como tal se cita incluso en Wall Street. Lo que todas estas perspectivas tienen en común es la negación de la verdadera política. El pensamiento político postmoderno se opone al marxismo con minuciosidad. Es esencialmente postmarxista. La referencia a Lenin nos permite evitar estas dos trampas. Hay dos rasgos que distinguen su intervención. Continúo la lectura. Primero es que no podemos enfatizar lo suficiente la externalidad de Lenin respecto a Marx. No era miembro de su círculo de iniciados. De hecho, nunca se encontró ni con Marx ni con Engels. Además, llegaba de una tierra en las fronteras orientales de la civilización europea. Esta externalidad es parte del argumento racista estándar occidental contra Lenin. Introdujo en el marxismo el principio despólico ruso-asiático y dando un paso más. Los propios rusos le repudiaron señalando sus orígenes tártaros. Sin embargo, resulta que solamente desde esta posición externa es posible recuperar el impulso original de la teoría. De la misma manera que San Pablo y Lacan reescribieron las enseñanzas originales en diferentes contextos, San Pablo reinterpretando la crucifixión de Cristo como su triunfo. Lacan leyendo a Freude a través de Sausure y el Estadio del Espejo. Lenin desplaza violentamente a Marx, arrancando su teoría de ese contexto original, plantándola en otro momento histórico y así universalizándola de manera efectiva. El segundo es que solamente por medio de ese desplazamiento violento se puede poner en funcionamiento la teoría original, materializando su potencial de intervención política. Resulta significativo que la primera vez que se escucha la singular voz de Lenin sea en ¿Qué hacer? El texto muestra su decisión de intervenir en la situación, no en el sentido pragmático de ajustar la teoría a demandas realistas por medio de los necesarios compromisos, sino por el contrario de eliminar todos los compromisos oportunistas, de adoptar la posición inequívocamente radical desde la que ese solo es posible intervenir de tal manera que nuestra intervención cambie las coordenadas de la situación.